y retornamos retornamos al tribunal de la tarde gracias muchísimas gracias tal y como le habíamos anunciado antes de irnos a la primera pausa comercial ya están con nosotros pues tenemos a francis williams él es psicólogo y terapeuta familiar de conani y también nos acompaña alberto padilla él es encargado del departamento de políticas públicas del conani y con ello vamos a tocar temas interesantes sobre todo este tema del abuso infantil que hablábamos al principio de este espacio el tribunal de la tarde buenas tardes un placer tenerle con nosotros buenas tardes a ustedes también es un placer compartir con ustedes sobre este tema tan interesante para el país bueno buenas tardes esperando que lo que podamos compartir sea de interés por supuesto de beneficio de beneficio no solamente para las personas que puedan estar ahí escuchando el programa sino que puedan replicar lo que conocemos en esta hora y que muchos niños niñas y adolescentes de república dominicana puedan ser beneficiados muchas gracias bueno el referente de para iniciar esta conversación con ustedes es obviamente el la situación trágica que ha conmocionado a todos los dominicanos en los últimos días es esta situación donde una niña pues fue vista a salir de su casa recorrer varios metros y entrar a un callejón donde nunca más fue vista salir se vio a una persona que se le acusa y que él incluso testificó que aunque lo negara más tarde que había violado y había asesinado a esta niña entonces mucha gente se ha preguntado dónde estaban sus padres entonces la situación que nos 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 atrapa es la de siempre o sea en qué hacer cómo cuidar a nuestros niños que podemos nosotros como padres y madres pues servir de soporte y de orientadores hacia nuestros hijos y a nuestros adolescentes yo creo que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento el abuso infantil los niños niñas y adolescentes que pasan por un proceso o vivencia de desatención posiblemente de un padre que no esté pendiente de ellos de las necesidades en el amplio sentido de la palabra es un niño que está atravesando por una situación de de abuso de maltrato es posible que estemos hablando de un padre que lo haga sin mala intención pero el hecho de que así sea no significa que no se dé esa situación de abuso de maltrato o de negligencia por eso es que para nosotros es tan importante que los adultos los padres los cuidadores los tutores de niños niñas y adolescentes tengan pleno conocimiento de cuál es la responsabilidad que ellos le confiere como persona adulta a cargo de una persona menor de edad en ese sentido nosotros como institución pensamos en lo importante que es capacitar a los padres entrenarlos sobre el rol que les corresponde a ellos como cuidadores nosotros desde siempre bueno desde el año 2017 específicamente comenzamos un proyecto llamado crianza positiva con la intención de enseñar a los padres cuál es la responsabilidad que ellos tienen en relación a a los hijos que deben ser cuidados en todo tiempo supervisados en todo lugar en cualquier situación en la que ellos se encuentren hay un aspecto que me gustaría tocar con ustedes que va muy ligado con el con con la pregunta de judicio y es el hecho de la licencia que se toman algunos padres para sexualizar a sus hijos grabarlos en vídeos con ropa muchas veces no adecuada movimientos incluso pélvicos y subirlo a las redes independientemente que el padre tenga conciencia o no puede ser objeto de algún tipo de sanción legal bueno es importante muy importante esa pregunta que tú haces nosotros en ese sentido haría el aclarando de que trabajamos de manera sinérgica con el ministerio público que es el que está llamado a tomar acciones en este tipo de casos y tomar las acciones correctivas y sancionar de manera oportuna pero sí es importante enfatizar que un abuso sexual no tiene que ver necesariamente con un toque físico un abuso sexual puede ser quizás una persona adulta mostrando sus sus partes íntimas o pidiéndole a una persona ya sea en este caso un menor de edad que lo haga entonces cuando hablamos de abuso físico de abuso sexual en este caso estamos diciendo de que un padre pudiera estar siendo permisivo o abusando sexualmente de su hijo ellos mostrándose quizás de una manera hasta natural me atrevería a decir por qué porque nosotros pudiéramos ver como natural el hecho de que un padre porque hay a sea una época de verano salga con poca ropa en su casa porque se siente en un ambiente cómodo un ambiente natural pero sin embargo estamos hablando de que está abusando sexualmente a su hijo por qué porque lo está incitando a normalizar una conducta que es sexualizada ahora bien de igual manera los medios de comunicación lamentablemente fomentan que este tipo de práctica se vea el comportamiento sexual es bueno todas las personas todas las personas tienen inclinación hacia a perseguir la gratificación y entonces si un comportamiento es reforzado y es gratificante entonces imagínate tenemos una bomba de tiempo yo entiendo que es una labor que nos toca a todos como sociedad dominicana empoderarnos y salir a buscar una una salida valga la redundancia y oportuna para que nuestros niños niñas y adolescentes no continúen siendo afectados como lo están haciendo en la actualidad nosotros como parte de de del momento que estamos viviendo fruto de la pandemia pues nos abocamos a sensibilizar a la población sería bueno que el señor alberto padilla desmute su teléfono que lo veo que está que está en silencio que está muteado para que si él tiene una algo que decir al respecto en esta en esta inquietud también pueda pues hacer uso de la de palabras señor padilla vamos a ver si podemos parece que parece que tiene problemas en lo que estamos con él bueno estamos exactamente vamos a ver si podemos restablecer la la conexión porque se ha ido por estos momentos está está creo que ambos están frisados y parece que ambos ambos están frisados vamos a esperar ahí un momento a ver si podemos restablecer comunicaciones con nuestros invitados hoy es un tema muy interesante que estamos tratando estamos tratando un tema muy interesante y muy preocupante también para la sociedad dominicana porque cuando se habla de un abuso contra un niño una niña un adolescente un abuso de tipo sexual entonces es algo que desde las familias se deben de tomar todas las correcciones para que casos como éste no se sigan repitiendo bueno mira que es lo mismo que estábamos hablando al principio con relación al al tipo a la situación esta vez que se presentó de del joven que que usó violencia contra la muchacha que estaba atendiéndole con el café o que estaban trabajando en la gasolinera si este tipo de situaciones en con los abusos infantiles se está dando de una forma muy frecuente en en nuestro país y y a veces uno como 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 ellos mismos lo establecen los profesionales a veces uno cree que solamente las violaciones sexuales la 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 utilización de los niños como tales es el único pecado el único delito que se está cometiendo no hay muchas situaciones que se están dando en las familias dominicanas que lamentablemente no no tienen no tienen la mano dura de las autoridades las investigaciones no se están haciendo las investigaciones del lugar y tratando también de corregir ese tipo de situaciones que se están presentando en casas hay muchas madres muchos padres que creen que con su violencia verbal y física no le hacen daño a los niños y esto es un grave error porque uno prácticamente lo escucha lo ve lo siente y vive si hay algo que veo que se repite mucho sobre todas las redes sociales redes sociales que utilizan fotografías como instagram y facebook son las que más utilizan señores si sabemos nosotros que un traje de baño un bikini es una ropa por usted bañarse en una piscina en la playa en un río ok perfecto pero tomar fotos de sus hijas pequeñas pequeñas niñas adolescentes en bikini en traje de baño y subirlo a las redes esto lo que hace es incentivar el morbo de aquellas personas que no tienen nada bueno en su cabeza entienden esos pedófilos esa gente que tienen esa actitud para poder cometer algún tipo de abuso contra un niño una niña un adolescente y sería bueno que se vaya quedando conciencia sobre ese sentido o sea usted lleva a su niña a la playa perfecto la niña tiene todo el derecho de bañarse con un traje de baño pero ya a usted a poner esas fotos en las redes yo creo que no es bueno no es saludable sobre todo para ese menor de edad sobre todo en la forma a veces como se hace el tipo de intención porque a veces en la playa tú puedes fotografiar el tema de la familia pero hay un tipo de foto que incentiva al morbo y también depende del tipo de personas a quien vaya dirigido y estamos hemos hemos establecido una comunicación si nos escucha si ustedes me escuchan si perfecto correcto aprovechando la oportunidad ya con sí con lo tratado aquí suelen tomarse casos como el líder de lis maría que sensibiliza mucho a la sociedad sobre todo en el tema emocional y se cuestiona mucho de que dónde está el rol preventivo de las autoridades que eso fue un hecho que pudo haber sido prevenido etcétera etcétera dentro de los roles que desempeña el conani como institución si nos pudiera enumerar cuáles han contribuido como forma preventiva para evitar este tipo de hechos lamentable que acontecieron hace unos días con lis maría si a mí me gustaría para dar respuesta a esta inquietud en la sociedad ha estado presente desde el momento de los hechos esto funesto con el caso de la niña primero situar el concepto de niñez porque estamos hablando de una construcción relacional que históricamente van haciendo las sociedades lo que es un niño en república dominicana en cuanto a hábitos prácticas y costumbres no necesariamente lo mismo en otra sociedad por eso vemos cosas aberrantes en el mundo como el matrimonio infantil permitido en el medio oriente algunos países que lo practica y vemos como una familia entre una niña de 9 12 años con una persona adulta y culturalmente ellos lo aceptan hay cosas más aberrantes todavía que se practican como la hableación del clíctoris para niñas y se ve eso normal en esos grupos grupos sociales entonces de qué estamos hablando estamos hablando de que el niño la niña al momento de relacionarse en su entorno ya sea familiar o comunitario tiene sobre ellos los ojos de sus padres sus madres la sociedad y que en función de lo que la gente valora como bueno y malo así ese niño puede estar en riesgo o en protección el caso funesto de esta niña no comienza con el hecho que no ha llamado a todo la atención ya y había negligencia porque porque ella y no otro bueno ha coincidido en el en el tiempo dos extremos una madre negligente y un una persona con problemas de salud mental estamos hablando de un pedófilo y un pedófilo es una bomba en potencia no se puede prevenir con las herramientas que hoy disponemos y hay países de sociedad desarrollada donde vemos hecho de este tipo tienen otro tipo de medida pero igual pasan casos porque estamos hablando de una mente que desde lo racional no se puede considerar como un tipo normal pero eso no se le ve en la cara casi siempre ocurre un hecho funesto hay países que tienen registro de gente con conducta de ese tipo que son patologías que incluso químicamente tienen modo de castrar y todo eso señor padilla ahora bien en el caso específico señor padilla si como iba a precisar algo como conani si como conani nosotros tenemos varias estrategias de prevención del abuso infantil lo primero es decirle a los padres y madres un modo de crianza y tiene un título de estrategia crianza positiva los niños niñas y adolescentes son los primeros que tienen que aprender a cuidarse son ellos los primeros y eso se lo enseñan los padres o sea los padres tienen doble error enseñarle a sus hijos a expresar los sentimientos que tienen quien te puede tocar quien no te puede tocar para que ellos tengan una autonomía sobre su cuerpo desde el principio desde qué edad señor padilla desde qué edad podemos inculcarle estas enseñanzas a nuestros hijos en la primera infancia que es el ciclo de cero a cinco años es el lugar idóneo el momento idóneo de hacerlo un niño de dos años ya tiene un conocimiento basado en el afecto que le del entorno que le rodea tiene simpatía y antipatía con cierta persona y puede saber cuando mami lo toca por ejemplo yo voy a poner un ejemplo un bebé cuando la madre le quita el pamper le cambia la ropita puede la madre hablar con su hijo su hija e irlo induciendo y que escuche cosas que en el momento no la va a entender del todo pero se van a ir haciendo familiares y va entendiendo quién toca y quién no toca mi cuerpo entonces nosotros tenemos como conani ya años atrás lo llamado cian y eran los centros de atención a la primera infancia que se hacían desde conani ahora eso se hace desde el desde el inaiti que a los niños se le enseñaba en esos centros que antes de comer tenían que lavarse las manos y un estudio luego arrojó que muchas familias aprendieron a hacer eso como práctica que llevaban los hijos de los centros hacia el hogar es decir que no solamente que el niño puede ser educado es que un niño educado puede también compartir eso con otros niños y con otros adultos con relación al al criterio que él tiene sobre su persona y hay un tema de autoestima pero eso es un tema muy psicológico yo quiero que vayamos al tema más de las políticas públicas para abordar el tema del abuso y el maltrato como conjunto nosotros tenemos una estrategia denominada hoja de ruta nacional para la prevención del abuso infantil y nosotros partimos de un dato que desde desde años atrás ha venido reportando una conducta social sobre el uso de la violencia física como modo de crianza al interno de la familia por ejemplo para el año 2015 la policía nacional reportó haber recibido denuncia de abuso de violencia sexual contra niños niñas adolescentes un número de dos mil ochenta y cuatro para el año siguiente fueron dos mil doscientas una denuncia que le llega la policía ya más recientemente un estudio hecho por la one en hogar arrojó que el 64.7 por ciento de padres entrevistados en ese estudio manifestó utilizar el abuso físico como método de corrección la famosa pela y hay adultos que hoy le hacen una apología a la pela y dicen con orgullo si no me hubiesen dado una pela si no me hubiesen castigado tal vez yo hubiese sido un delincuente tienen eso como un modo de ello asumir que fue muy bueno lo que se hizo con él entonces por ahí comienza parte del problema de los hábitos prácticas y costumbres de la familia dominicana pero en el en el sentido de las denuncias que recibe la policía nacional cuál es el en la trayectoria de 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 esas de esas denuncias porque en el caso que estamos discutiendo en el caso que se ha hecho viral en estos últimos días el caso de la niña hay hay personas del sector que dicen que le habían advertido a las autoridades específicamente a conani de que este señor también abusaba de un hijo también que 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 tenía y que que tiene y que hasta ahora tampoco se sabe nada de ese niño o sea cuál es la información que ustedes tienen y qué se hace con estas investigaciones que hace la policía nacional y dónde van a parar si se van a conani y que que hace conani sobre el niño quiero informar que el niño está bajo protección ok no se ha determinado si ciertamente era abusado hay detalles que no lo podemos dar por respecto al propio niño si ese niño aparece en alguna foto de la imagen nosotros compartimos qué ha pasado con él en términos del trabajo de protección ya estamos violando nosotros la ley en cuanto a su dignidad física de su imagen que era un tema que ahorita estábamos tratando entonces pero quiero responder eso de lo que se ha dicho nosotros obviamente la indignación de la comunidad frente a este hecho abominable hace que la gente diga muchas cosas pero no es cierto nosotros tenemos nuestros centros que disponemos para atender la demanda de protección que me gustaría hablar de eso en el marco del kobe que cual que ha pasado con la demanda de protección fíjense de un detalle la medida de oro para la prevención del kobe 19 en la estrategia de quédate en casa quédate en casa funciona asimétricamente a los casos de niños que están bajo la tutela de adultos violentos o de posibles maltratadores porque estamos hablando de que quédate en casa es reunir la víctima con el victimario es decir la escuela con la tan extendida que sirvió por un tiempo de ese niño o esa niña como un muro de contención del contacto porque está fuera de ese ámbito que ahora no está funcionando sino que es en el marco del hogar que va uno de los grandes desafíos actualmente entonces se ha aumentado con nadie está atendiendo diario entre nueve y diez casos y quiero subrayar eso porque la presidenta ejecutiva gravy cuello la actual presidenta ejecutiva que tiene la institución que entró en marzo justo cuando arrancaba la pandemia una de sus prioridades fue hacer ajuste a las a los mecanismos de protección que dispone con años que implica una alianza con el ministerio público porque ante un hecho que es un crimen hay dos acciones simultáneas la parte punitiva que a veces la gente no exige a nosotros cuando ve un caso dice por qué con nadie no fue y lo apresó con ánimo apresa con nadie acompaña el ministerio público en una labor de investigación profesional con trabajador social psicólogos y a través de esas dos esas dos estrategias de ámbito profesional muy definido se profundice y puede llegar hasta psiquiatría si en necesario o médico legista que suele utilizarse para la confirmación cuando ha habido coito o acción sexual en el caso de un niño que se presume fue abusado sexualmente en todo caso nosotros separamos al niño del ámbito donde está ocurriendo ese hecho y al separar a ese niño de ese lugar tenemos que llevarlo a un sitio entonces imagínense usted en el marco del cobre cómo nosotros estamos manejando por eso la estrategia de políticas públicas que en este momento estamos implementando es nosotros dispusimos de una aduana sanitaria un centro específico para llevar a nivel nacional cualquier caso y una vez que llegan ahí se evalúan para si tiene o no el virus independientemente de eso luego sigue el curso de la medida de protección debo de señalarles que a raíz del caso funesto con esta niña en las redes sociales ha llegado mucho tipo de denuncia y no ha no ha retado a los otros a trabajar 24 7 sin importar si es fin de semana o no eso es bueno que la alarma social se haya activado donde la gente con el cristal que mira la realidad que tiene enfrente y ahí vuelvo al problema de fondo hábitos y costumbre mire un ejemplo muy sencillo en los bajos de jayda hace mucho tiempo más de 10 años a mí me invitaron a conocer a un señor que tenía un niño él siendo un próspero empresario tenía un almacén a ver cómo él tenía su hijo limpiando zapatos en el negocio y casualmente teníamos unos talleres de capacitación cerca en la zona y visitamos el lugar y cuando hablamos con el señor nos dimos cuenta que era un buen padre él decía mire yo no era nadie y yo me hice solo trabajando desde los siete años y yo no quiero que mis hijos sean delincuentes y el niño iba a la escuela y luego de la escuela tenía que limpiar zapatos dentro del negocio o sea nosotros calificamos eso como una forma de trabajo infantil no peligroso pero el padre quiere transmitir lo que para él fue su experiencia de desarrollo entonces hablamos con él y le explicamos y de inmediato él comprendió que por hacer algo bueno no necesariamente estaba haciendo algo muy malo pues estaba bajo su tutela bajo su vigilancia pero porque este niño si viene de la escuela en vez de irse a divertir y usar el tiempo libre en otro tipo de recreación pasaba a una modalidad de trabajo para recibir unos ingresos que no necesita la familia porque de quién era hijo de una persona que tiene un maldice extiendan eso a otras prácticas a nivel nacional por ejemplo el hecho de la seducción a las adolescentes que ocurre mucho en los campos y cuando se dice fulano se llevó a fulana muchas veces la reacción de ese padre de indignación él lo ve en función de él no en función del daño a la niña y pide que su honor sea resalcido mudándole su hija por lo cual entregan a la niña de manera continua perpetua al abusador entonces cambiar eso en la mente de la gente cuesta un tiempo es complicado tenemos que bueno una última pregunta brevemente Padilla nos responde a esto en uno o dos minutos en el caso de la niña lamentable caso a mí lo que más me sorprendió fue un video donde un joven hizo la trayectoria de la casa de la niña hasta llegar a la casa de este verdugo de este monstruo bastante lejos y a mí me sorprendió o sea la niña salió de su casa de manera normal una niña a esa edad un niño no puede o sea no puede tener esa autonomía de salir de su casa y decir voy para allí o sea no sé no sé si usted me entiende un niño no puede estar en las calles a menos que esté acompañado de un adulto un niño ni siquiera puede ir a un colmado ni siquiera un mandado porque en el trayecto de su casa al colmado o a la cafetería o a donde lo mande su madre o su padre ahí puede ser interceptada por una persona que cometa algún tipo de abuso sexual contra ese niño o niña brevemente para que nos explique esto desde el punto de vista del CONANI bueno por eso para nosotros para nosotros es tan importante enfatizar dos cosas la responsabilidad que tienen los padres las madres los tutores en relación a las personas menor de edad número uno y número dos el artículo catorce de la ley ciento treinta y seis guión cero tres establece que ante la sospecha estamos hablando de algo básico la sospecha de maltrato, abuso o negligencia ante la sospecha de maltrato, abuso o negligencia en la que se encuentre un niño, niña o adolescente debe ser denunciado porque cuando hay conocimiento de una acción perjudicial en contra de un niño ni adolescente el Ministerio Público actúa nosotros nos encargamos de darle la protección del lugar a ese niño y se evalúa posteriormente el contexto familiar para saber si las condiciones son idóneas para que el Ministerio Público establezca o más adelante quizás el tribunal si es adecuado o idóneo ese espacio físico para que ese niño ni adolescente pueda estar pero la sociedad dominicana nosotros todos debemos estar enfocados lo importante que es denunciar ante cualquier situación hay personas que dicen bueno, se hizo la denuncia pero no era verdad lo importante es que se haga la denuncia en lo adelante que se detecte fue o no William Padilla antes de despedirnos antes de despedirnos antes de despedirnos bueno, le puedo reiterar el número que quizás ha desconocido para algunos Línea Vida es 1-809-200-12-02 1-809-200-12-02 1- 可以 12 1-809-200-12-21 2-20-21 2-809-200-221 1-809-200-20-21 1-809-200-221 Para eso nosotros estamos, para brindar apoyo ante cualquier situación en la que se encuentre una persona menor de edad en el territorio dominicano. Muchísimas gracias. También, por último, señalar que Conani tiene 37 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, que en los pueblos que se conoce la información, la gente puede dirigirse a las oficinas de Conani. Esas oficinas en el marco del COVID han seguido funcionando y están direccionadas a dar asistencia cuando la persona llama o se acerca con una denuncia. Sí, muchísimas gracias. Gracias a Francis Williams, psicólogo y terapeuta familiar. Y gracias también a Alberto Padilla, encargado del Departamento de Políticas Públicas del Conani. Gracias a los dos por tenernos aquí en este espacio, tenerlos ustedes aquí y poder llevar estas orientaciones a toda la población dominicana. Muchos temas interesantes. Gracias por la, por la, por la entrevista. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, señores, vamos a la pausa comercial y retornamos. Creo que Cristian Rojas está con el turno al bate. Gracias.